En Cancún se presenta un fenómeno singular que debe de llamar la atención, pues a todos, a mí en lo particular me llama mucho la atención el dinamismo cultural que se da en esta ciudad. Hace unos días se realizó el Festival Internacional de Música. ¿Y sabe usted con el apoyo, con el patrocinio de quién o de quiénes? De muchas empresas y personas de la sociedad civil, pero no recibió ningún apoyo, ningún peso de ninguno de los niveles de gobierno. No recibe financiamiento público de ninguna especie. Todo se debe al trabajo de sus organizadores y a su labor de gestión ante diversas empresas que respondieron de manera favorable pagando el pasaje, los boletos de avión y el hospedaje de los músicos y de los grupos musicales de altísima calidad que se presentaron en el Festival Internacional de Música de Cancún. Ellos merecen un reconocimiento y hablan de la iniciativa, de la energía y del potencial social que existe en la sociedad. Ojalá sigan así. ¡Gracias!